Muy bueno, gente. Bueno, estamos acá en Colinas Ovidó. Tengo que despejar el mapa. Eso mismo. Ya arrancamos. Ya arrancamos. Ya arrancamos. Ya arrancamos. Ok, ¿qué tenemos? Acá está el camión que tengo que llevar. Pensé ayudarlo con otro camión, pero... Si me hace que no va a entrar. Ok. Ya estoy acá. Aquí también está todo por arriba. Voy a ir. Y ya que estamos, vamos a pasar. Vamos a ir por acá. A ver si me deja ir para este lado. Vamos a ver qué onda. Voy a ir. Hay una moda. ¿Qué onda? Muy bien. ¿Verdad? Hay una moda. Creo que hay una moda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.